Porque tenemos un tema importante, diabetes gestacionaria. Por favor, Ursulita, con usted. Efectivamente, ya estamos con la doctora, le damos la bienvenida. Ella es la doctora María Banegas, médico endocrinóloga. Y queremos hablar acerca de la diabetes gestacional, es decir, aquella que ocurre durante el embarazo. Pero queremos que la doctora nos dé todas las especificaciones de este tema que fue solicitado por nuestro público. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Úrsula, por la grata invitación. Vengo del Hospital Luis Bernaza. Nuestro servicio de endocrinología es un gran servicio. Respecto a lo que es la diabetes gestacional, realmente es la diabetes que se presenta durante el embarazo. Hacia la semana 24 o 28, generalmente, se les hace un control o un screening a las mujeres embarazadas para saber si ha tenido un desbalance en lo que se llama prácticamente su metabolismo de los carbohidratos. ¿Por qué puede ocurrir eso? Bueno, puede ocurrir por muchas causas. Hay mujeres que tienen predisposición por el sobrepeso, la obesidad, o que comienzan el embarazo muy bien, pero empiezan a comer demasiado una dieta que es muy carbohidratada. Entonces puede suceder esto de que hagan diabetes en el embarazo. Hay que saber distinguir en lo que es diabetes gestacional y la mujer diabética embarazada. Nosotros generalmente tratamos que las mujeres diabéticas que van a tener bebés hacer un control prenatal, un control donde se le exige a la mujer básicamente que tenga un índice de masa corporal lo más normal posible. Es decir, que por lo menos sea por debajo de 27 de su índice de masa corporal y que su hemoglobina glicosilada, que es el control de la glicemia de las últimas 12 semanas, sea en un valor de 6.5 por lo menos en dos controles para que se pueda embarazar. Doctora, si es gestacional, ¿la diabetes solo duraría el momento que ella está embarazada, ella da a luz y se va a esta condición o puede persistir? No. En la diabetes gestacional, que es como le digo, hacemos la diferencia entre la mujer diabética que se embaraza y la gestacional. La gestacional es que se la presenta en el embarazo, ¿cierto? Entonces, esta mujer tiene una predisposición del 30% de quedar diabética y o que presente diabetes posterior en los años posteriores. Cuando la mujer termina su embarazo, bueno, también digamos, hagamos una aclaración, que cuando está embarazadita y se detecta que está diabética, los controles de esta mujer son cada tres semanas con su médico. ¿Al bebé le puede afectar? ¿Le puede dar diabetes al bebé? No. No diabetes al bebé, pero sí pueden tener las malformaciones congénitas. Por eso es importante que la mujer se cuide durante el embarazo, porque hay una gran predisposición de malformaciones congénitas que pueden ser cardiovasculares, puede haber retardo del crecimiento intrauterino o puede tener un bebé macrosómico. Todas esas cosas se cuidan con una buena dieta. ¿Qué tipo de malformaciones puede tener el bebé? Cardiovasculares sobre todo. Entonces, esta situación, ¿cierto?, que pone a riesgo, inclusive puede haber óbito fetal, que el bebé muera en la pancita de su mamá, ¿cierto? Puede pasar de que tenga un parto prematuro y que el bebé no alcance el tamaño adecuado ni el peso adecuado también durante el embarazo. ¿Qué señales le podrían hacer pensar a la mamá que tendría que... sería una candidata a desarrollar diabetes y gestación? El sobrepeso. El sobrepeso es el primer signo de alarma. La obesidad, obviamente, cuando estamos un poquito más gorditas, ¿cierto? Y o que una mujer abruptamente empiece a tener mucha sed, muchas ganas de orinar, mucho pipi, debe de alertarse. Si esta mujer comenzó su embarazo sin ser diabética y su médico ginecólogo la está controlando, siempre, hacia la semana 24-28, se le hace un test de screening para diagnosticar si tiene o no tiene diabetes gestacional. Una vez que la mujer termina el embarazo, ¿cierto?, la mujer debe de hacerse una evaluación entre las 4 y las 8 semanas para ver si puede hacer un test de tolerancia oral a la glucosa para saber si quedó diabética o no, ¿cierto? Y a las 12 semanas se hace lo que se llama una hemoglobina glicosilada para concluir si ella quedó diabética o no. ¿Recomendaciones, doctora, para las mujeres que están embarazadas para evitar que puedan tener esta situación? Bueno, lo que le dije desde un comienzo. Primero, siempre tratar de evitar llegar al embarazo con sobrepeso, la primera cosa. Segundo, si ya está embarazadita y le hicieron sus exámenes y ella está bien, tratar de llevar una dieta lo más equilibrada, una dieta que haga no que ella se suba de peso, sino que crezca bien su bebé, es decir, una dieta calculada para el crecimiento de su bebé, no para que la mamá suba de peso. Y tratar de tener, como decir, la ingesta de fármacos adecuados solamente recetados por su ginecólogo o el especialista si ella padece de alguna otra enfermedad. Doctora Benegas, queremos agradecerle su presencia en nuestro programa. Ha sido muy importante la información que ella nos ha compartido y que esperamos, como siempre, que haya sido de la utilidad de todas las familias que ven nuestro programa. Seguimos con más. Isaac tiene algo que decir.